Cachorros A ti te tiene olvidada Y es por eso que estás conmigo Él no sabe que estás dolida Y que lloras por tus heridas Él no sabe que estás perdida Destilando tu amor a escondidas Si no te amas ¿Por qué sigues con él? Vives el drama Tú al ser La esposa infiel Junto a mí Buscas la pasión Que ya no tienes con él Que decepción Junto a mí Buscas la pasión Con el pretexto De una traición Si no te amas Porque sigues con él Vives el pretexto Tú al ser Tú al ser Junto a mí 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila Cumbia